Música Ramiro Hernández acudió a emitir su voto la mañana de este domingo día de elecciones, en la casilla de la sección 3220 del Distrito 10, ubicada en Ciudad Bugambilias. Que haya una amplia participación de los ciudadanos, yo quisiera invitar a los ciudadanos a que participemos, es muy importante para la vida de México, de Jalisco y desde luego de Guadalajara, esperamos su participación y una vez que emitan su voto, seremos los primeros en acatar la voluntad que la mayoría determine con el mismo y desde luego que de resultarnos favorable estaremos sumando a todas las expresiones que participan en un esfuerzo. Música